Siempre me dijeron ven corriendo no pares, alza la mirada más allá de lo que ves pero sigo sin trisas despacio catando, plasmando encadenando al tacto mis vivencias por contacto aprendí a diferenciar las apariencias de lo real que sepas que en ti vi algo que valió la pena pero no valió el esfuerzo que en ti representas me voy, me voy despacio pero me voy de aquí lo más lejos de ti he hablado con el viento y me ha dicho que sí pues fluyo despacio, dando espacio voy contando cada paso para hacer las cosas bien empiezo por el tejado primero me desprendo del absurdo, de lo ilógico, del daño, de los juegos psicológicos fluyo despacio voy contando cada paso, caminé encontrando conversando con la paz que huía del retrato del momento en que estuvimos conversando mi trabajo será constante, el aguante me caracteriza si alcanzaste lo que perseguía sin esfuerzo precisas un consejo tarde o temprano caerás verás, prefiero evolución constante al contraste de las modas no es fácil soportar la mierda de los días que te agobian mantén el paso firme, no dejes que te influyan ten criterio propio, es la base de toda cultura no hablas sin saber creyendo que sabes de dónde sales te olvidaste del mensaje tus valores, los veo muy desorientados lo siento, yendo a paso lento me detengo a observar que es lo que quiero hip hop es lo que siento el rap lo que te muestro relaja el ritmo, no es lo mismo empezar de cero a que te den todo en la mano y echo mete espacio, camina despacio observa despacio cuenta cada paso el respeto no se gana subiendo a la cima se encuentran los peleaños que se suben en la vida mi trabajo será constante el aguante me caracteriza si alcanzaste lo que perseguía sin esfuerzo precisas un consejo si alcanzaste lo que perseguía sin esfuerzo tarde o temprano caerás es verdad me da igual que se crean mejor que yo que me ganen en rap como persona aún les queda demasiado por avanzar en rap yo lo siento yo lo llevo dentro en cada verso narra el corazón primero alicante y se acabó